La publicación científica del hospital que comenzó en el año 99 se ha descontinuado a partir del 2012 por cuestiones económicas y por rehacer los comités editoriales de la revista y trabajamos a partir de enero de este año para volver a constituir el comité editorial y contando con el apoyo de la fundación del hospital logramos realizar este primer número de los cuatro que salen anualmente. Es una revista con contenidos vinculados a la salud infantil y sobre todo contenidos producto de este hospital. ¿El financiamiento de la misma de dónde surge? El acompañamiento, el financiamiento tiene que ver con la fundación. La fundación apoya mucho el hospital, no solamente en estas áreas sino en las áreas docentes vinculadas a la simulación clínica, también al otorgamiento de becas docentes para profesionales del hospital y bueno, siempre acompañó en ese punto. ¿Cómo se hizo la idea de relanzarla a la revista? La idea de relanzarla siempre estuvo presente. Es una tarea ardua el tratar de convocar profesionales y organizar los comités editoriales, pero siempre estuvo presente y hubo siempre una limitante económica ya resuelta. ¿Va a apuntar un poco a todas las actividades, tanto del hospital como de la fundación, a difundir eso? Va a difundir actividad científica del hospital, o sea, guías de diagnóstico y tratamiento, casos clínicos, experiencias de trabajo, va a haber un área para enfermería, para residencias, que son 40 en este hospital, así que tiene que ver más con contenidos científicos del hospital. ¿Qué precio va a tener? El precio va a ser alrededor de 150 pesos, eso también es algo que me interesa que la comunidad hospitalaria apoye, porque es una manera de contribuir... ¿De colaborar con el hospital cada tres meses? Exactamente. ¿Esa va a ser las veces que va a salir la publicación, va a ser publicada cada tres meses? Claro, son cuatro números al año, exactamente. ¿Cuál es eso? Gracias.